Y hola que tal mi gente de PKXD, estoy algo laguidísimo pero pues vamos a hacer varios videos en el día de hoy O sea, hoy voy a probar dos cosas muy interesantes, entre esas por ahí les estará apareciendo un codiguinho Si, un código que va a estar apareciendo por ahí en cualquier parte del video Así que quédense a ver toda la información porque también vengo a presentarle unas imágenes de la actualización de navidad Entonces quédense porque lo que se viene va a estar buenardo y entre esos vamos a abrir unas bolitas de PKXD A ver que nos trae de sorpresa, yo ayer estuve abriendo una y donde se consiguen esas famosas bolitas Pues Crash, super super facilito, nos vamos a tienda y donde están las cajitas vas a poder conseguirte estas bolitas Ok, míralas ahí, objetos exclusivos, que trae esas cositas en objetos exclusivos Pues muy importante, trae cosas para armar la cancha Si fuiste uno de esos que armó totalmente la cancha y vio mis videos de donde estaban ubicadas cada una Pues estos implementos te van a hacer mucho bien y mucha falta si quieres armar una isla O algo muy interesante, otra cosa Muchos no saben con donde está eso, o si saben o se hacen Pero yo te voy a dar una gran explicación, te vas por donde está el teléfono Unes donde está el bombillo Y te vas a Miss Gamers, aquí, a Miss Gamers Ok, miren y ahí vas a crear una cancha Pero el problema es que tienes que tener muchísimo, pero muchísimo oro Para poder comprar una isla y armar y hacer la cancha con todos esos implementos Así que si no tienes la isla o no tienes primero el oro para comprarla No inviertas en lo que yo voy a hacer Porque yo tampoco, solo voy a hacer el video Pues para que ustedes entiendan y sepan como es esto, ok Entonces lo vamos aquí, lo vamos a comprar Y compramos obviamente la de 5 Porque pues obviamente no tengo más Jejeje Y vamos a ver que nos va a salir Y... me estafaron O se buggeó O me estafaron Voy a darle otra vez aquí Y voy a darle aquí Y voy a... a... Dar una foto Y voy a picarle aquí Y... ahora si me salió la bolita, ok Gasté 5 gemas, obviamente Y vamos a ver que nos va a salir Oh, que interesante Esto es como por si quieres tirar una bolita o algo Pues vas a ir obteniendo Te voy a explicar otra vez Puedes hacer esto las veces que quieras Las cosas que quieras, también está la posibilidad que te salga Esto... La personaje que estás viendo ahí Ok, miren Muy interesante Muy bueno esto Muy, muy top Y así sucesivamente Puedes seguir gastando Como te digo Ok, quiero ver algo aquí Interesante Que me apreció Información de... De la probabilidad de que te salga esta skin Ojo Hay una probabilidad para que te salgan las cosas Pero no veo la skin Pues bueno Vamos a intentar por última vez Yo sé que el spoiler es bueno Pero... Pues... Le estoy gastando ¿No creen? Miren, miren Estoy gastando O sea, por cada giro te puedes conseguir cada cosa Y esta... O sea, es muy, muy, muy top Y vamos a gastarnos otro Otro por aquí Vamos a picarle aquí Y que me salió Pues ojo También te pueden salir cosas repetidas Y así sucesivamente O partes de canchas que no tengas También te pueden ir saliendo ahí Así que es muy importante De que pues tengas O si quieres armar la cancha Esto... Obviamente es una pérdida para mí Porque obviamente no tengo todavía la isla Pero más adelante Cuando ya tenga la isla Pues obviamente Voy a poner cada implemento Y voy a hacer un evento súper tostil Así que muchísimas gracias por haber ingresado Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Bye, bye